¿Qué es el registro de jornada? Vemos nosotros el sector financiero en un momento de plena transformación y en un momento en el que también están abiertos todos los convenios colectivos sectoriales. Estamos muy acostumbrados a escuchar las dificultades, los riesgos, los retos del sector financiero y parece como que todo el entorno es tan amenazante que poco menos que nos tenemos que resignar como país, como clientes, como ciudadanos y también como trabajadores a que, bueno, pues cargar con esta pesada carga que es el sector financiero. Nosotros queremos dar una impresión distinta y distante de esa lectura un poco también apocalíptica, sin eludir evidentemente los datos objetivos, tanto de los números concretos de resultados como de los entornos. Hay que, por hacer una consideración muy general y a lo mejor muy macro, pero que conviene traerla en estos momentos, en el mundo en general hay un capital disponible para inversión ingente. Ese capital ingente busca fundamentalmente seguridad y rentabilidad. Pero esto no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Perotti, un economista, un macroeconomista importante, ¿no? Y viene a plantear que los negocios más seguros y rentables están fundamentalmente ligados a la tecnología. Pero, claro, la tecnología ahora mismo la acaparan fundamentalmente las grandes tecnológicas, las big techs. Es muy difícil que otros actores y otros sectores rentabilicen las inversiones de la misma manera que lo hacen las tecnológicas. Las tecnológicas, además, no necesitan del sector financiero ni de los mercados siquiera, porque se financian sobre su propia generación de caja. Está en una posición casi de nuevo monopolio. Eso les lleva incluso a que determinadas reinversiones no las hacen como deberían, como prácticamente cualquier monopolio del mundo. Y, claro, el resto de capital disponible para la inversión tiene una dificultad. Y es que los destinos de esa inversión, segura y rentable, la tienen que hacer en un mundo que está en plena transformación. Por poner un ejemplo, es seguro y rentable invertir en fábricas de embrades de automóviles. Pero ¿por cuánto tiempo? Si en 15 años el coche eléctrico se va a imponer en todas partes y no necesita embrades. O sea, ese es un poco el gran problema que tiene ahora mismo la inversión a nivel global. ¿Qué alternativas seguras y rentables suele haber, más allá de sectores tecnológicos o sectores maduros y en transformación, el sector inmobiliario? Y esa es la razón por la que no solo en España, sino en el conjunto del globo, pues los precios de los mercados inmobiliarios están volviendo a tener un repunte a veces muy preocupante. Con la diferencia de que esta burbuja que se está generando no es tanto la derivada de poner a disposición de particulares la vivienda, como que son las alternativas de grandes fondos de inversión para rentabilizar activos productivos e improductivos, que están tirando los precios para arriba. Entonces, en ese marco es donde el sector financiero está conviviendo y en ese marco es donde se tienen que buscar alternativas. Ya digo, son globales y no solo locales a nivel de España. Todo el mundo habla de cuál es el futuro y la sostenibilidad del sector financiero y la ponen casi siempre en relación con el desafío digital. Pero bueno, nosotros pensamos que hay otras cuestiones que hay que tener y calibrar. Somos conscientes de que el sector financiero tiene que gestionar riesgos de pasado, de presente y de presente-futuro, por así decirlo. En el pasado todavía tienen en sus tripas, en sus balances, un nivel de activos deteriorados importante. De presente, más allá de los riesgos geopolíticos que se están planteando con las guerras comerciales y demás, hay un problema evidente de precios, de tipos de interés. Y de presente-futuro está todo el desafío digital. Hay una coyuntura, más de este año, de una posible ralentización de la economía global, derivada de las cuestiones que antes refería, del proteccionismo y de las guerras comerciales. Evidentemente, los márgenes pueden seguir siendo presionados a la baja si hay una desaceleración económica. Y luego hay también, heredado del pasado, pero es una coyuntura actual, tener presente los costes que pueden derivarse de los litigios pendientes. Estos tres riesgos los ha señalado recientemente el Banco de España en su informe general y, supongo, la semana pasada o hace 15 días los pusieron en público. Sin embargo, en esas tres líneas de tiempo, en el pasado, presente y futuro, nosotros pensamos que, entre comillas, no llove tanto como se dice. Me refiero, en el nivel de activos deteriorados, la gestión post-crisis ha llevado a que, digamos que, uno, ha cambiado la composición de los balances, es decir, la exposición al crédito y al crédito inmobiliario se ha reducido muchísimo. Los activos bancarios en 2008 representaban el dos… Digamos que los porcentajes de participación de activos bancarios en el PIB, sobre el PIB se han reducido en 20 puntos y el crédito, el crédito donde mayormente era crédito inmobiliario, un 35%. O sea, los balances tienen una composición distinta y con respecto a los activos, digamos, deteriorados, del mayor nivel de activos deteriorados que tuvimos en el año 2013, con casi 200.000 millones de activos deteriorados, ahora estamos en un ratio de la mitad o menos. Y sobre activos adjudicados, del ratio del 2013 de 80.000 millones, estamos ahora en 58.000. Quiero decir que ha habido un fuerte saneamiento, ha habido un fuerte rebalanceamiento de los riesgos y, además, hay otra característica, y es que las entidades que tienen esos activos en propiedad, no dentro de los balances, pero sí en sociedades participadas y demás, precisamente, el repunte de los precios inmobiliarios hace que puedan tener plusvalías latentes. Por lo tanto, los problemas de pasado hay que gestionarlos, hay que seguir pendiente de ellos, serán más o menos graves si cambia el ciclo, pero, desde luego, ni por volumen, ni por dotaciones, ni por precios, son tan amenazantes como lo fueron hace cinco o seis años. El tema de presente y los tipos de interés, pues, evidentemente, sí presiona mucho, y más con los últimos anuncios, incluso plantearse tipos negativos. Pero también es verdad que los propios resultados de los dos o tres últimos años se está incrementando bastante por contraposición el cobro de comisiones. La propia composición de las inversiones y el balance hace que las operaciones no crediticias de mercados también estén siendo, digamos, importantes para la gestión de las entidades. En la parte baja de la cuenta, el hecho de que las pérdidas latentes estén bajando y las dotaciones también, hace que se hayan liberado una buena parte de resultados en estos últimos años. Por otra parte, el crédito está balanceándose hacia crédito personal, crédito de empresas, crédito de consumo, es decir, menos composición del crédito inmobiliario y ciclos de inversión más cortos y, sobre todo, a precios mucho más altos que no tienen tanta... la limitación de la rebaja de los tipos de interés. Y luego hay una evidente rebaja constante de costes, sobre todo, de costes de personal derivados de la propia reestructuración y concentración que estamos viviendo a pasos agilantados. En la línea de futuro, la digitalización también es una oportunidad para la banca, no todo son amenazas y es una oportunidad primero porque la banca tiene un elemento precioso de sus clientes que son sus datos y sus datos prácticamente en exclusividad y con una capacidad de explotación de los mismos que hace que puedan no solo incorporar innovaciones técnicas, hay una tendencia a que esas vintage que surgen por fuera terminen siendo prescriptoras de la banca o incluso terminen siendo digamos incorporadas a las propias entidades, es algo que en el mundo tecnológico pasa a menudo, salen muchas startups y terminan siendo absorbidas por las big techs, pues en banca está ocurriendo un poco eso de una manera constante, pero además la explotación de los datos con técnicas big data y con técnicas de inteligencia artificial lo que está haciendo es que la banca pueda ser mucho más especializada, que eso es uno de los problemas que hemos tenido con la banca española en España, que es una banca fundamentalmente estandarizada con poca dotación de plantillas por oficina, muy acostumbrada a productos muy correlacionados entre sí, como fue en su día la hipoteca y digamos que el cambio de ciclo al ser una banca estandarizada muy propensa, muy procíclica, le ha afectado la crisis en mayor medida, pensamos que la digitalización, la profesionalización de las plantillas en nuevas tareas de asesoramiento o en tareas también de conocimientos técnicos presenta una oportunidad de especialización y por lo tanto de mejora de los márgenes y también de mejora del crédito en el sentido de que hay una discusión acerca de si la banca española puede o no puede ser más rentable, si tiene problemas por comparación de solvencia con su entorno y demás y nosotros pensamos que es un tema más complejo y menos plano de como distintos actores están proyectándose en público. El regulador tiende a decir que la rentabilidad de la banca española es menor que algunos competidores no menor que la media de la Unión Europea o sea la banca española en los últimos años ya es más rentable que la media de la Unión Europea pero viene a achacar ese déficit de rentabilidad a la caída del crédito. Los gestores o las entidades tienden a expulsar esa baja rentabilidad relativa en los precios y los tipos de interés. Nosotros pensamos que uno de los problemas que tiene en ese sentido la banca es que es una combinación de tres factores y un cuarto. Tres factores que son la bancarización es decir la pérdida de contacto de profesionales bancarios con el cliente está permanentemente bajándose el ratio de trabajadores por cada 10.000 habitantes en nuestros 11 años se ha producido una pérdida de 21 empleados por cada 10.000 habitantes hay otro tema que es la concentración que en España ha aumentado en 26 puntos para lo que representan los cinco grandes entidades y está muy por encima de la media europea y luego hay un alejamiento físico del cliente derivado del cierre de la red de oficinas que se ha reducido en un 44% en estos 11 años entonces la concentración o digamos el ratio combinado de concentración desbancarización y alejamiento hace que no la banca española haya perdido llamamos nosotros superficie de fricción con el cliente y por lo tanto rebajas la cantidad de crédito que puedes digamos dar o podrías dar es el proceso de desbancarización y de pérdida de contacto con el cliente más intensivo de toda Europa no sé si me parece no supera Grecia nada más que Grecia el resto de países tienen mantienen o menos concentración o un ratio de plantilla sobre habitantes mayor o la red es más tupida que la española y a eso se añade un cuarto elemento que llamamos nosotros estandarización y es que seguimos teniendo un ratio de plantilla por oficina muy bajo con respecto a la Unión Europea entonces esa combinación de factores hace que la banca española pueda no estarle sacando todo el jugo clásico de intermediación al mercado financiero se está centrando mucho en la reducción de costes en la ganancia de eficiencia sobre la base de la reducción de plantillas la concentración lógicamente está dando mucho poder de mercado a las mayores a las que se concentran y bueno pues tenemos esa parte de protogeneración de exclusión financiera que nos tiene que preocupar evidentemente desde nuestro punto de vista cómo se puede dar alternativa a eso creemos que el ratio de renovación de plantillas tiene que ser más intenso de entrada de personal y luego daremos un dato que yo creo que es hasta cierto punto sorprendente sobre cómo han evolucionado las plantillas del sector porque no se suele mirar desde esta óptica no adelantó acontecimientos pensamos que la recualificación la formación la especialización de la plantilla en una digamos labor más de asesoramiento y seguimiento del crédito no sólo aumentaría la rentabilidad sino también la solvencia no es tan importante cuáles son los criterios de concesión de crédito como los criterios de concesión de crédito y además el seguimiento del riesgo y por otra parte la tecnología algo que estamos ya ensayando en muchas entidades por acuerdos laborales por impacto de la digitalización que es la adaptación de las redes a las nuevas formas de atender al cliente tanto a distancia como en persona fuera de las oficinas o con oficinas especializadas con horarios más flexibles o con más apertura de atención al cliente sin embargo esa creciente especialización de la red de oficinas todavía afecta a muy pocas oficinas y ese es un vector de crecimiento y de mejora de la atención que va muy ligado a la mejora de las condiciones salariales profesionales y de la plantilla o debería de situarse en ese en ese entorno también hay que señalar una cosa que se dice poco y es poco como deciros no les gusta mucho a las entidades que se lo recuerden se lo ha recordado el gobernador del Banco de España y se lo recordamos nosotros si la banca española tiene un ratio de solvencia suficiente con respecto a las normas internacionales pero por debajo de la media de sus competidores europeos tiene que ver con dos cosas nuestro mercado español tiene digamos mayores problemas de riesgo que otros mercados por nuestro tejido productivo que es fundamentalmente pymes y muy de servicios y que es más complejo de medir el riesgo y por lo tanto de concederlo pero sobre todo hay una cuestión se están aumentando últimamente los ratios de rentabilidad pero la banca española es de las que más dividendo reparte aunque no sea en metálico entonces ahí hay un aspecto de mejora y una reflexión marginal pero importante para nosotros pensamos que en toda la reestructuración y el cambio de naturaleza jurídica y subida en las cajas de ahorros ahora estamos viendo como forzar a determinadas entidades a que salgan al mercado en cualquier momento y a cualquier precio es absolutamente contraproducente para esas entidades y para el conjunto del sector financiero no ya me refiero a las salidas a bolsa en plena crisis que se llevaron por delante entidades causaron tantos problemas como Bankia o Banca Cívica que no lo causó tanto porque antes de caer fue absorbida por la Caixa pero ahora el empeño uno de privatizar a uña de caballo totalmente Bankia u obligar a otras entidades que la fin está mayoritario son fundaciones bancarias a que salgan a bolsa sí o sí con independencia de cuál es digamos el entorno del mercado y lo mismo más pensando en el corto plazo que en el medio plazo pensamos que alguien se tendría que poner la gente y reconsiderar ese tipo de políticas porque no han sido eficaces y eficientes para el conjunto del sector y particularmente para las entidades en resumen y por dar luego pie al aspecto más laboral de nuestras propuestas y cómo están los convenios y cómo han evolucionado las plantillas del sector nosotros lo que planteamos es que se recomponga o se reedite de manera explícita el contrato social que en el sector ha venido existiendo desde las primeras dos movimientos de fusión allá por los años 80 un contrato social que ha funcionado relativamente bien incluso en los periodos más duros de la crisis en los aspectos que tienen que ver con las salidas cuando nos hemos planteado que las salidas del personal sean lo menos traumático posible y a las mejores condiciones posibles pero ese contrato social tiene otro componente que es que las entradas se produzcan una especie de renovación y por lo tanto de pacto intergeneracional con nuevas personas jóvenes con una formación diferente y también más actualizada a los reglimientos de las entidades en estos momentos que pensamos que se tiene que dar con mayor intensidad y fundamental ese contrato social tiene que bascular sobre la base de que hay un porcentaje muy importante de plantilla en torno a más del 60% que permanece y que ha permanecido durante la crisis y que está en permanente recualificación en permanente formación y al que digamos hay que también comprometerse en garantizar ese empleo y esa empleabilidad que pasa fundamentalmente por poner en valor la profesionalidad del sector su promoción económica y profesional reconocerles un código deontológico que haga que mejore la reputación del sector sobre la base de que los profesionales no estén inducidos o forzados a realizar digamos negocio impropio que el desarrollo tecnológico se aplique de forma inclusiva con clientes y con plantilla es decir la tecnología no debería desegrear a los clientes en este sentido también otra nota marginal una parte del problema de la estandarización de los productos financieros y de su distribución se está haciendo a través de dos canales que no están dentro de las entidades supervisadas está creciendo mucho el crédito consumo a través de las entidades de financiación las financieras y cada vez es más habitual que tanto actividades bancarias de pasivo activo se canalicen a través de fintech en los dos supuestos o en los dos digamos esas dos líneas de negocio son profundamente estandarizado lo que se está ofreciendo al cliente y es muy procíclico si en un momento determinado cambia el ciclo vamos a tener problemas con la distribución de determinados productos muy estandarizados muy para digamos orientado también a clientes de baja renta y por lo tanto con más riesgo y que están pagando unos tipos de interés sustancialmente superiores a los que acceden a través de los canales más regulados del sector y queríamos llamar la atención sobre esto es decir que el futuro genera oportunidades que el presente es difícil pero no tan crudo ni tan negro como nos quieren hacer creer y por lo tanto lo que planteamos en los convenios tiene totalmente se han totalmente avalado por la lógica y por los datos y con esto pues quería concluir esta introducción larga y general del sector por la lógica de la lógica